Educación y Desarrollo, Mención de Honor. En la segunda parte del especial preparado por el programa Educación y Desarrollo, con motivo de la entrega de los galardones, Mención de Honor por la Educación y Desarrollo de Colombia, continuamos homenajeando a los 11 líderes que la Universidad Nacional, abierta y a distancia, seleccionó como protagonistas y forjadores del progreso de Colombia en la era del posconflicto. Los invitamos a ver este acto de reconocimiento que se llevó a cabo en el Teatro Cafam de Bellas Artes de Bogotá, en el marco del 36º aniversario de la UNAD. El doctor Ignacio Mantilla Prada, rector de la Universidad Nacional de Colombia, nació en el municipio de Los Santos, Santander. Es uno de los matemáticos más brillantes que tiene nuestro país, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, donde ha transitado durante toda su vida, de ser un excelente alumno docente, decano de la Facultad de Ciencias, miembro del Consejo de la Facultad, representante del Consejo Académico ante el Consejo Superior Universitario y actualmente rector. Es postdoctorado en análisis numérico de la Johans Gautenberg. Disfruta mucho de su tiempo libre, de la familia, de los amigos y tiene un papel muy importante en su vida con las caminatas en el campo, la jardinería, la cocina, la cual considera el mejor laboratorio para aprender matemáticas y además son sus pasatiempos favoritos. Quienes lo rodean, y aquí hay parte de la familia, lo definen como un gran líder, responsable y comprometido, quien se caracteriza por su gran sentido del humor, especialmente en momentos de tensión laboral. Su pasión por la docencia siempre ha estado presente y gracias a su eficiencia y calidad en el trabajo ha logrado desempeñarse satisfactoriamente en su difícil labor. Recibe el galardón Liliana Blanco de Mantilla, esposa del doctor Ignacio Mantilla. Un aplauso por favor. La senadora de la República, Vivian Aleida Morales Hoyos, bogotana, abogada de la Universidad del Rosario y por su excelencia académica, el gobierno de Francia le otorgó una beca para la maestría en Derecho Público de la Universidad de París. Creció en el seno de una familia tradicional colombiana. Su madre, artista plástica caldense, y su padre, un estricto abogado tolimense, apasionado por la política, le marcaron contundentemente su camino. Para ella, su esposo y sus tres hijos son lo más importante. Considera a la familia su refugio. Esta digna representante de las mujeres despertó a temprana edad su interés por lo público, hecho que la ha llevado a desempeñarse exitosamente como representante a la Cámara, Fiscal General de la Nación, donde se destacó por su valentía para hacer del ente acusador un organismo independiente, autónomo, que buscó la materialización de la justicia como fin último del derecho penal y del Estado de Derecho, docente e investigadora destacada en reconocidas universidades y actualmente como senadora de la República. Carlos Alberto Ramírez Cerón, médico especialista en hemofilia, Nació en Ipiales, Nariño, creció rodeado de una familia numerosa, a pesar de ser hijo único. Desde temprana edad, el doctor Carlos y sus primos fueron fuertemente influenciados por papá Carlos, quien era el doctor de la familia, y los condujo por el camino de la medicina. Se ha trasladado a Bogotá para iniciar sus estudios de medicina en la Universidad del Rosario y posteriormente se especializó en medicina interna y hemofilia. Sus profesores y familiares coinciden en describirlo como una persona muy inteligente entregada a su profesión, por lo que ha logrado destacarse como uno de los hematólogos más importantes de nuestro país. Su práctica profesional, con más de 15 años de experiencia, la ha alternado con conferencias magistrales y horas de docencia, donde también se ha destacado. Para este médico nariñense, en su tiempo libre se dedica a pasatiempos como la lectura y la música, tomando clases de piano. Un aplauso, por favor, para el doctor Carlos. Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca. Nació en Funza, Cundinamarca, en 1976. Mercedes, su madre, fue fuente de inspiración para seguir sus pasos, trabajando en procesos comunitarios, sociales y políticos a los ciudadanos que representa. Realizó estudios como administrador público, egresado de la Escuela Superior de Administración Pública y maestría en Planificación y Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes. Gracias a su carisma, capacidad como gerente de lo público, compromiso de su departamento y gran sensibilidad, ha logrado destacarse como líder comunal, secretario de Gobierno y alcalde del municipio de Funza, director del Instituto Departamental de Acción Comunal, representante a la Cámara por Cundinamarca y ahora como gobernador de Cundinamarca. Para él, la familia, la educación y la felicidad son fundamentales en la construcción de una sociedad más incluyente y equitativa. Recibe el galardón en nombre del gobernador, su esposa, la señora Alexandra Pulido. Néstor Rodríguez Sardila, director general de Compensar. Este filósofo de la Pontificia Universidad Cabriana, con maestría en Economía de la Universidad de los Andes, se ha desempeñado como un profesional exitoso en su recorrido por el Departamento Nacional de Planeación, la Asociación Bancaria de Colombia y como docente en la Universidad de los Andes. Creció en una familia tradicional bogotana junto a tres hermanos y a una hermana. Es un hombre de profundas convicciones religiosas y quienes lo rodean lo describen como una persona tranquila y sencilla que disfruta de los viajes y de compartir el tiempo libre con su familia. Era parte de su vida, la ha dedicado al sistema de seguridad social y desde hace 34 años inició el desafío profesional más importante de su carrera en la Caja de Compensación Familiar Compensar. Primero como subdirector operativo y luego como subdirector de planeación y los últimos 14 años como director general. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Olga Lucía Velázquez Nieto, congresista. Nacida en Villavicencio, Meta. Es ingeniera industrial de la Universidad Antonio Nariño con maestría en desarrollo rural de la Universidad Javeriana. Estudios en evaluación financiera, economía y social de la Universidad de los Andes y gerencia en calidad de los servicios de salud de la Universidad del Bosque. Llegó a Bogotá a los 17 años y en 1999 inició su trabajo oficial en las áreas de infraestructura y planeación en varios hospitales del distrito. Se desempeñó como secretaria de Gobierno y subsecretaria de Integración Social de Bogotá. En 2014 fue elegida representante a la Cámara por Bogotá y actualmente hace parte de la Comisión Tercera Constitucional de Hacienda y Crédito Público. Uno de los logros más significativos en su trabajo legislativo ha sido la expedición de la Ley 1825 de 2017, por la cual se otorgan importantes recursos a la Universidad Pública en Bogotá. Es coautora del libro La Vida desde las Calles, presentado en la Feria del Libro 2017, en el que, con historias reales, relata la problemática de la habitabilidad en la calle y plantea cambiar el modelo de atención para esta población. ¡Felicitaciones! 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 Nos invitamos a escuchar las palabras de la senadora de la República, Vivian Morales Hoyos. Señor rector de la UNAD, doctor Jaime Alberto Leal Afanador, señoras y señores directivos de la UNAD, señoras y señores homenajeados en esta noche, familia unadista, señora Gabriela, Sarita, mi esposo Carlos, señoras y señores. Es para mí un gran honor recibir de ustedes hoy este reconocimiento, y lo es sobre todo porque es un reconocimiento de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, institución que llevo en el corazón y en la que reconozco el enorme significado social de su labor, institución que está llamada a jugar un papel privilegiado en el posconflicto de nuestra sociedad. Por dos razones, por razón de su propia naturaleza, de la naturaleza pública, y es que considero que la educación superior pública es un reto fundamental en Colombia para cerrar las brechas de desigualdad de oportunidades. Solo hasta que construyamos una fuerte educación pública superior a la que puedan acceder nuestros jóvenes para realizar sus sueños, podremos remontar la brecha de desigualdad que hoy nos avergüenza. Al mismo tiempo, sin embargo, debo felicitar y destacar el crecimiento sin duda valeroso de la Universidad Abierta y a Distancia, un crecimiento casi que constante, a pesar de la falta de financiación y apoyo público, un crecimiento que sin duda se ha debido al compromiso personal de sus directivos, pero también a esa conciencia institucional sobre el propósito de la universidad que le ha permitido trabajar con y para la sociedad, como lo confirman los múltiples contratos y convenios con instituciones académicas nacionales e internacionales para el bien de sus estudiantes y con instituciones privadas y el propio Estado a nivel nacional para el bien de la sociedad. En segundo lugar, quisiera referirme a lo que sin duda es la característica más distintiva y determinante de la UNAD, pero también la causa de sus mayores retos y obstáculos, así como sinceramente lo pienso el motivo más importante de su potencial, el ser una universidad a distancia. Sé bien que sobre la educación a distancia, paradójicamente incluso hoy, en plena era de la tecnología, las redes sociales, la realidad virtual, existe un grave prejuicio que lleva a pensar que es una educación de distinto nivel o calidad. Y ustedes saben mejor que nadie cuánto ese prejuicio ha afectado el crecimiento, la inversión pública y la misma proyección de la universidad. Prejuicio que no solamente es equivocado, sino además extemporáneo y para decirlo coloquialmente, chauvinista, porque la educación a distancia, si se quiere, la educación virtual, es el presente de la educación superior a nivel mundial. Cada vez más son las universidades privadas y públicas del mundo entero que ofrecen diferentes programas y cursos de todo nivel y naturaleza a los que puede acceder cualquier ciudadano desde cualquier parte del mundo. Por el contrario, me gustaría llamar la atención sobre algunas ventajas que ofrece y que sólo puede ofrecer así la educación a distancia. La reconciliación entre el trabajo y el estudio, en tanto que con este modelo educativo, además de que pueden acceder a la educación miles de colombianos que de otra forma no podrían estudiar, probablemente sean y serán más los colombianos que puedan hacerlo sin dejar de trabajar y lo que tal vez es más importante, sin dejar de trabajar en sus regiones, en sus territorios, en su lugar de origen, en el campo colombiano, en lugar de tener como única alternativa de trabajo las pocas posibilidades que ofrecen las grandes ciudades. Quiero destacar la conciliación o la reconciliación, si se quiere, que la UNAD permite entre la educación y la vida familiar. Y aquí sobre todo quiero resaltar el papel de la mujer en uno y otro ámbito. Sé que el 54 por ciento de los estudiantes de la universidad son mujeres. Y en efecto, como mujer profesional, servidora pública, pero también como esposa y madre, obviamente celebro que la mujer colombiana pueda estudiar, pueda trabajar y pueda así enriquecer la sociedad toda con sus dones y virtudes propias. Por todas estas razones, reitero, señor rector, es un honor recibir este reconocimiento de la UNAD en sus 36 años de existencia, universidad cuyo crecimiento y prosperidad no sólo celebro y auguro, sino que también me comprometo a promover al máximo de mis posibilidades desde el lugar en donde Dios quiera que le sirva en el futuro. Muchas gracias. Le damos así la bienvenida al ballet folclórico Tierra Colombiana. Le damos así la bienvenida al ballet folclórico Tierra Colombiana. Le damos así la bienvenida al ballet folclórico Tierra Colombiana. Representando a la UNAD, acuérdense que estamos en todo el país, somos los estudiantes, los egresados, todos los de la UNAD. Para eso son los banderines, para que te inviten a nosotros una fiesta cantando. ¿Cómo debe ser? Con ánimo todos, vamos, arriba los banderines. La felicidad cumplir, que lo siga cumpliendo hasta el año 10.000. Participan todos de la gran fiesta. Es para todos nosotros, para todos ustedes y nosotros la fiesta. ¡Aplauso fuerte! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué rico! ¡Arriba los banderines! ¡Felicidades! ¡Gracias, chicos! ¡Felicidades! 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 Muy emocionado. La verdad que, como lo dije, la intervención que me dio oportunidad de hacer el señor rector, es uno de los bellos momentos de mi vida. He tenido muchos, pero este ha sido muy momento. He contrastado con el dolor de la pérdida de un hijo, pero, repito, ese dolor como que se sobrepone y se alegra al corazón al recibir estímulos como este de la UNAR, del que estoy eternamente agradecido. Estoy muy emocionada por este reconocimiento, pero sobre todo porque es un nuevo camino para seguir fortaleciendo el trabajo en equipo con la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, pero, además, para poder mostrar que la educación virtual es el futuro, que la educación superior, a través de la virtualidad, es cambiar los imaginarios, es reconstruir la forma de hacer educación, de generar conocimiento, y es un camino con el que cuenta conmigo, con Olga Lucía Velázquez, la Universidad Nacional Abierta y de Distancia. Muy agradecida con la UNAD. La UNAD para mí es mi casa y he estado siempre muy cerca de ella. He vivido todo el trayecto desde la época en que arranca hasta hoy día. Entonces, no tengo más que agradecimientos para la UNAD. Esta mención que me ha otorgado la UNAD y las directivas me llena de mucho orgullo. Es un honor, un privilegio haber recibido este reconocimiento. Felicito a la UNAD por sus 35, 36 años de existencia. Yo pienso que la educación es la base de la sociedad, es la necesidad humana, es una necesidad pública, y ustedes han abierto puertas, han buscado caminos, y han logrado éxitos muy grandes. Estoy muy agradecido y esto para mí es un compromiso para seguir adelante, tratar de hacer mi mejor esfuerzo para engrandecer el país. Muchas gracias. Para mí es un reconocimiento muy importante por venir de la Universidad Abierta y a Distancia. Una universidad pública, comprometida con la justicia social, con una misión importante a lo largo de todo el territorio nacional, con la mayor cantidad de estudiantes que tiene una universidad pública en Colombia. El reconocimiento que me dan para el celebrar los 36 años de la universidad es para mí de verdad un motivo de orgullo y de compromiso con el futuro de la universidad. Gratitud, una palabra que ha perdido su profundidad y el sentido sincero, y que hoy la expreso no solamente para reiterar un compromiso con la educación pública del país, con la educación como la herramienta más poderosa de transformación de la vida y de una comunidad, sino también con estimular a las nuevas generaciones para continuar los pasos en la búsqueda de lograr un mejor país en posconflicto, en el desarrollo de una verdadera paz. Gracias a la universidad por esta oportunidad que nos da para seguir trabajando de manera comprometida con el desarrollo de nuestra nación. Y desde el Huila, pues la voz de la región, agradeciendo este reconocimiento también a las voces de la región. ¡Gracias!